El maestro. Para el mundo occidental los términos libertad y maestro son virtualmente exclusivos. Para aquellos que te han conocido esto es salvajemente inexacto. ¿Cómo redefinirías libertad y maestro para la comprensión occidental? El mundo occidental no ha entrado en contacto con la tremenda realidad que ocurre en el encuentro de un maestro y su discípulo. Por supuesto, no es visible. Es como el amor, pero más grande, más profundo y más misterioso. Occidente ha tenido los santos y sus seguidores. Los santos exigen rendición, los santos exigen fe. Y en el momento que te haces creyente dejas de ser, toda tu individualidad ha sido eliminada. Desde ese momento eres un cristiano o un judío, pero no eres tú. El fenómeno del maestro y el discípulo ocurrió en Oriente en sus días dorados, cuando había gente como Lao Tzu, Zaratustra y Gautama el Buda. Ellos crearon un nuevo tipo de relación completamente nuevo. No todo el mundo puede pintar como Picasso, ni todo el mundo puede ser Miguel Ángel. Occidente se ha perdido el tener un Gautama el Buda. Jesús no es en absoluto comparable. Jesús es simplemente un judío, creyente de todos los dogmas judíos. Tiene fe, de hecho, un poco demasiado. Gautama el Buda es un rebelde, no es seguidor de nadie. Ni Lao Tzu es el seguidor de nadie. No tienen escrituras, no tienen sistemas de creencias. Han buscado por su cuenta, solos, arriesgando, porque se están alejando de la multitud por un camino solitario, sin saber dónde va a terminar su viaje pero confiando en su corazón, experimentando pequeñas indicaciones, la paz va creciendo, el amor está floreciendo, una nueva fragancia ha llegado a su ser, que sus ojos ya no están llenos de polvo del pasado. Una claridad y transparencia tremendas, y saben que están en el camino correcto. No hay guía, y no te encontrarás a nadie en el camino para preguntarle a qué distancia está la meta. Es un vuelo de la soledad a la soledad. Pero una vez que un hombre encuentra la verdad él solo, naturalmente se hace consciente de que no hace falta ninguna religión organizada, es un obstáculo, que no hace falta sacerdotes ni mediadores, ellos no te dejarán alcanzar la verdad. Ese hombre, que ha encontrado la verdad, se convierte en un maestro. La diferencia es sutil y tiene que ser entendida. El discípulo no es un seguidor, el discípulo simplemente se ha enamorado. Tú no llamas seguidores a los amantes. Algo ha hecho clic en su ser, en la presencia de alguien. No se trata de que le hayan convencido sus ideas. No es una convicción, no es una conversión, es una transformación. En el momento que un buscador entra en contacto con uno que ha encontrado se produce una gran sincronicidad. Mirándose mutuamente a los ojos, sin decir una palabra, algo que nunca han soñado de repente se convierte en la realidad más grande. No es creencia, porque la creencia está siempre en las filosofías, en las ideologías. No es fe, porque la fe está en invenciones para las que nadie puede encontrar pruebas o evidencias, es confianza. Lo que relaciona al maestro con el discípulo es la confianza. La confianza es el florecimiento más grande del amor. ¿Y cómo puede el amor hacer esclavo a nadie? El mismo hecho de que el amor es lo que une al maestro y al discípulo, es suficiente indicación de que el maestro ofrecerá todas las posibilidades para la liberación del discípulo, de lo contrario, estaría traicionando al amor, y ningún maestro puede traicionar el amor. El amor es la realidad esencial. Él tiene que realizarlo en sus acciones, en sus palabras, en sus relaciones, en sus silencios. Haga lo que haga, sólo tiene que cumplir un requisito, que sea su amor. Y si una persona está tanteando en la oscuridad, les llega un discípulo, sólo un sacerdote puede aprovecharse, sólo un político puede aprovecharse de él. Están a la casa de seguidores, el político y el sacerdote, ambos. El político y el sacerdote. Están de acuerdo en un punto, que necesitan seguidores, sólo así pueden ser alguien. Y tienen territorios separados, el político se ha apropiado de la parcela mundana y el sacerdote de la espiritual. Entre los dos han convertido a toda la humanidad en esclavos. Han destrozado la libertad de todo el mundo. La contribución más grande ha llegado de algunos pocos maestros que han alcanzado no sólo su propia libertad sino también la libertad de aquellos que les han amado. Es simplemente inconcebible, si me amas, ¿cómo puedo esclavizarte? Si me amas, sólo me podré alegrar de tu libertad. Verte abrir las alas en el cielo hacia lo desconocido, hacia lo más lejano, lo misterioso, es hacer a mi alegría, y no el que te ates a un cierto dogma, credo, culto, religión o filosofía. Son diferentes clases de cadenas manufacturadas por diferentes tipos de personas, pero su propósito es el mismo. Porque Occidente no ha conocido maestros. Ha tenido papas, ha tenido profetas, ha tenido salvadores, ha tenido santos. Es absolutamente inconsciente de que hay una dimensión que no ha comprendido, y esa dimensión es la más valiosa. Como no la ha comprendido, ha surgido un gran malentendido. A veces sucede, ya conocéis la hermosa. Fábula del sopo. Un zorro está tratando de alcanzar las hermosas uvas maduras, que cuelgan justo por encima de su cabeza, saltando tan alto como puede. Pero su salto es más corto que la altura de las uvas. Cansado, sudando, habiéndose caído muchas veces, mira a su alrededor para ver si alguien está observándole. Un conejito estaba mirando escondido en un pequeño matorral. Esto era peligroso, este conejo podría difundir la noticia por todos lados. El zorro se alejó de las uvas caminando. El conejo le siguió y le preguntó. Tío, sólo una pregunta. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no podías alcanzar las uvas? El zorro estaba muy enfadado. Le dijo. En cuanto te vi sospeché que ibas a propagar rumores sobre mí. He decidido no llevarme esas uvas porque no están maduras. Y como oiga a alguien hablar de esas uvas, te mataré, porque eres el único testigo. Es una pequeña parábola, pero contiene un significado enorme, empiezas a condenar todo aquello que no puedes alcanzar, las uvas no están maduras. Me estás preguntando, para el mundo occidental, los términos libertad y maestro son virtualmente exclusivos. Para aquellos que te han conocido esto es salvajemente inexacto. ¿Cómo redefines libertad y maestro para la comprensión occidental? La palabra maestro crea confusión. Te hace pensar que te has convertido en un esclavo. Que alguien se ha convertido en tu maestro. En Oriente, la palabra se usa en el sentido de que tú, te has convertido en tu propio maestro, que has dejado de ser un esclavo, que has alcanzado la libertad. Idiomas diferentes surgidos en climas diferentes con gente diferente. Diferentes experiencias, están destinadas a crear ese tipo de confusiones. Para la conciencia occidental nunca ha sido un objetivo ser el maestro de uno mismo, al contrario, este siempre ha sido como conquistar a otros, como ser el maestro de otros. Es difícil traducir muchas palabras orientales al idioma occidental. Existe la misma dificultad si quieres traducir física cuántica a idiomas orientales, no encontrarás las palabras adecuadas, porque antes de que el idioma aparezca tiene que existir la experiencia. La experiencia crea el idioma. Y si lo intentas, está destinado a que sucedan cosas muy divertidas. La palabra oriental para maestro es acharya. La palabra acharya significa uno que vive su vida auténticamente, de acuerdo a su propio conocimiento y conciencia. Y si te acercas a una persona así, que puede darte, estando con él, sólo aprenderás una cosa. Cómo vivir en libertad, conciencia, con profunda integridad y dignidad. Estamos usando la palabra maestro para acharya. La palabra discípulo es más afortunada, porque la palabra oriental sicia y la palabra discípulo tienen exactamente los mismos significados, por razones diferentes, pero los significados son los mismos. El discípulo es uno que está tratando de aprender algo. El significado etimológico de la palabra discípulo es el mismo que el de la palabra disciplina. Significa prepararte a aprender, a entender. Así como esta es perfecta, puede usarse. En lo que se refiere a la palabra maestro. El discípulo se acaba de enamorar del maestro y quiere aprender de él esa misma libertad, esa misma sinceridad, esa misma integridad, esa misma altura de conciencia. No se cuestiona la rendición, no se cuestiona la creencia. En presencia del maestro, en la atmósfera del maestro, los discípulos empiezan a descubrir nuevas dimensiones que no conocían y que estaban dentro de ellos en potencia. El maestro no les da nada excepto su amor, tampoco se puede decir que lo dé. Simplemente, se derrama. Del mismo modo que el sol derrama sus rayos sobre las flores, sobre los pájaros. Sobre los animales, todo aquel que se acerca al maestro es bendecido con su amor. Si estás buscando, si estás dispuesto a aprender, si todavía no eres un erudito, si todavía no estás lleno de prejuicios, si todavía no eres creyente, si no has vendido tu espíritu a alguna teología, a alguna religión, a alguna ideología, entonces, con sólo estar cerca del maestro, algo empieza a revelarse. Es la transmisión de la luz. Así es, como se ha conocido. En Oriente, la transmisión de la luz de un corazón, que ha descubierto su propio fuego, a otro corazón que está tanteando en la oscuridad. Sólo acercándose. Imagínate dos velas. Una encendida y otra apagada, acercándose cada vez más. De repente, llega un momento en el que te maravillarás, las dos velas están encendidas. La llama ha saltado a la otra vela. Con sólo una cierta proximidad. El amor crea esa proximidad y la llama salta de un corazón al otro. No se trata de que alguien se rinda, no se trata de que alguien crea. Pero tu pregunta es importante, porque normalmente ni siquiera en Oriente encontrarás el tipo de maestro que estoy definiendo. Oriente ha caído en una gran oscuridad. Los días. De Gautama el Buda ya no son una realidad, sino sólo una hermosa memoria, un sueño que quizá sucedió o quizá alguien soñó. Una mañana el gran rey Prasenjita vino a ver a Gautama el Buda. Llevaba en una de sus manos una hermosa flor de loto y en la otra uno de los diamantes más preciosos de aquellos días. Había venido porque su esposa insistió. Cuando Gautama el Buda está aquí, estás malgastando tu tiempo con idiotas, hablando de cosas innecesarias. Ella había visitado a Gautama el Buda desde su infancia, luego se casó. Prasenjita no tenía ninguna inclinación de ese tipo, pero como ella insistió tanto dijo. Merece la pena visitarle, por lo menos una vez, para ver qué tipo de hombre es. Pero era un hombre con un ego muy grande, de modo que tomó el diamante más preciado de su tesoro para regalárselo a Gautama el Buda. No quería llegar allí como un hombre ordinario. Todo el mundo tenía que enterarse. De hecho, quería que todo el mundo supiera, quién es más grande, Gautama el Buda o Prasenjita. El diamante era tan valioso que había habido muchas disputas y guerras por su causa. Su esposa se echó a reír y dijo. No te das cuenta de quién es el hombre al que te estoy llevando. Es preferible que le lleves una flor de regalo que una piedra. Él no lo podía entender, pero dijo. No hay nada malo, puedo llevar las dos cosas. Veremos. Cuando llegó allí le ofreció su diamante, que llevaba en una de sus manos, y Buda simplemente dijo. Déjale caer. Naturalmente, ¿qué vas a hacer? Lo dejó, caer. Pensó que quizá su mujer tenía razón. En la otra mano llevaba la flor de loto, y cuando trató de ofrecérsela, Buda dijo. Déjale caer. También la dejó caer y se asustó un poco, parece que este hombre está loco, aunque diez mil discípulos. Y se quedó allí de pie pensando que la gente debía pensar que era un estúpido. Y Buda dijo por tercera vez. No me oyes. Déjale caer. Prasenjita se dijo a sí mismo, está totalmente loco. He dejado caer el diamante, he dejado caer la flor de loto, ya no tengo nada. Y en ese mismo momento Sariputra, un viejo discípulo de Gautama el Buda, empezó a reírse. Su risa hizo que Prasenjita se girara hacia él y le preguntó. ¿Por qué te estás riendo? Él dijo. No entiendes el idioma. No te está diciendo que dejes caer el diamante, no te está diciendo que dejes caer la flor de loto. Te está diciendo que te dejes caer, que dejes caer tu ego. Puedes quedarte el diamante, puedes quedarte la flor de loto, pero deja caer el ego. No te lo vuelvas a llevar. Esos eran días hermosos. De repente se abrió un nuevo cielo para Prasenjita. Se dejó, caer a los pies de Gautama el Buda con total humildad, y nunca se fue. Entró a formar parte de esa gran caravana que solía seguir a Gautama el Buda. Se olvidó de su reino, se olvidó de todo. Lo único que quedó de él fue este hermoso hombre, esta tremenda gracia, ese magnetismo invisible, esos ojos y ese silencio. Y él se quedó prendado de todo esto. No es cuestión de creer. No es cuestión de convertirse, de argumentación, es una cuestión de la más alta calidad del amor. Hoy en día es raro encontrar a un maestro y hay muchos impostores. Una de las cosas que se puede decir de los impostores es que puedes reconocerlos inmediatamente. En cuanto te piden que creas en cualquier cosa, en cuanto te piden que sigas unas ciertas reglas, regulaciones, en cuanto te piden que tengas fe en ellos. Que nunca dudes, nunca preguntes, que tengas una fe indudable, esas son las indicaciones de los impostores. Donde quiera que los encuentres, escapa de ese lugar tan rápido como puedas. Pero esa gente está en todo el mundo, no sólo en Occidente sino también en Oriente. Es muy extraño que te encuentres con un maestro que te dé dignidad, que te dé amor, que te dé libertad, que no te, cree ninguna atadura, que no haga ningún contrato y que no quiera convertirte en su sombra, él quiere que seas tú mismo. En cuanto encuentres a un hombre. Como éste habrá llegado el momento más importante de tu vida. No lo dejes escapar. Hay muchos impostores, pero los auténticos maestros son inmensamente raros. Desafortunadamente, en nuestra época, en nuestro tiempo nos hemos olvidado completamente de una determinada dimensión, no sólo en Occidente. En Occidente nunca lo han descubierto, pero en Oriente lo descubrimos y lo perdimos. Si deja de haber maestros que hayan alcanzado, su potencial más alto, que se hayan hecho uno con Dios. Entonces será muy difícil, para los discípulos que están tanteando en la oscuridad, a ciegas. Con todo tipo de distracciones, encontrar su propia dignidad, su propio ser. Mi esfuerzo aquí no es hacer discípulos, eso es sólo el prólogo, sino crear maestros. Tantos maestros. Tantos maestros como sea posible. El mundo necesita inmensamente, urgentemente. Mucha gente consciente, amorosa, libre, sincera. Sólo esa gente puede crear una cierta atmósfera espiritual que podrá impedir que este mundo sea destruido por las fuerzas suicidas, que son muy poderosas, pero no más poderosas que el amor. Sorba el Buda. ¿Cuál es tu noción de la rebelión y del rebelde? Mi noción de la rebelión y del rebelde es muy simple, un rebelde es un hombre que no vive como un robot condicionado por el pasado. En su forma de vivir, en su estilo de vida no interfiere de ninguna manera la religión, la sociedad, la cultura, ni cualquier otra cosa que pertenezca al ayer. El rebelde vive individualmente, no como el diente de un engranaje, sino como una unidad orgánica. Su vida no es decidida por nadie más que su propia inteligencia. La fragancia de su vida es la de la libertad. No sólo vive en libertad, permite también que todo el mundo viva en libertad. No permite que nadie interfiera en su vida, ni interfiere en la vida de los demás. Para él la vida es sagrada, y la libertad es el valor supremo de tal forma que está dispuesto a sacrificarlo todo por ella, respetabilidad, estatus, incluso la vida misma. La libertad para él es lo que para la gente así llamada religiosa en el pasado solía ser Dios. La libertad es su Dios. El hombre ha vivido a través de los siglos como un borrego, formando parte de la multitud, acatando sus tradiciones, convenciones, siguiendo las antiguas escrituras y las viejas disciplinas. Pero ese tipo de vida era anti-individual, si eres un cristiano no puedes ser un individuo, si eres un hindú no puedes ser un individuo. Un rebelde es aquel que vive totalmente de acuerdo a su propia luz, y arriesga todo por el valor más alto, la libertad. El rebelde es la persona contemporánea. Las masas no son contemporáneas. Los hindúes creen en escrituras que tienen cinco o diez mil años de antigüedad. Sucede lo mismo con las demás religiones, los muertos están dominando a los vivos. El rebelde se revela en contra de lo muerto, toma su vida en sus propias manos. No le da miedo quedarse solo, al contrario, disfruta de su soledad como uno de sus más preciados tesoros. La multitud te da certidumbre, seguridad, a costa de tu espíritu. Te esclaviza. Te da unas directrices de cómo vivir, qué hacer, qué no hacer. En todo el mundo, cada religión ha dado algo parecido a los diez mandamientos, y fueron dados por gente que no tenía idea de cómo iba a ser el futuro, de cómo iba a ser la conciencia del hombre en el futuro. Es como si un niño pequeño tuviera que escribir toda la historia de tu vida, sin saber en absoluto qué significa la juventud, sin saber en absoluto qué significa la rejez, sin saber en absoluto lo que es la muerte. Todas las religiones son primitivas, crudas y han estado moldeando tu vida. Naturalmente, el mundo entero está lleno de desgracia, no se te permite ser tú mismo. Cada cultura quiere que sea sólo una copia, nunca tu rostro original. El rebelde es aquel que vive siguiendo su propia luz, siguiendo a su propia inteligencia. Crea su camino caminándolo, no sigue a la multitud en la superautopista. Su vida es peligrosa, pero una vida que no es peligrosa no es vida en absoluto. Él acepta el desafío de lo desconocido. No se encuentra con lo desconocido como algo que llegará en el futuro y que ha sido preparado por el pasado. Eso crea toda la angustia de la humanidad, el pasado te está preparando y el futuro nunca va a ser el pasado. Tu ayer nunca va a ser tu mañana. Pero hasta ahora así es como ha vivido el hombre, tus ayeres te preparan para tus mañanas. La misma preparación se convierte en el obstáculo. No puedes respirar libremente, no puedes amar libremente, no puedes bailar libremente, el pasado te ha mutilado de todas las formas posibles. La carga del pasado es tan pesada que todo el mundo está aplastado bajo ella. El rebelde simplemente se despide del pasado. Es un proceso constante, por eso, ser un rebelde significa estar constantemente en rebelión, porque cada momento se va a convertir en el pasado, cada día se va a convertir en el pasado. No es que el pasado esté solamente en el cementerio, estás moviéndote a través de él en todo momento. Por eso, el rebelde tiene que aprender un nuevo arte, el arte de morir a cada momento que ha pasado, de modo que pueda vivir libre en el nuevo momento que ha llegado. Un rebelde es un continuo proceso de rebelión, no es estático. Y ahí es donde puedo hacer una distinción entre el revolucionario y el rebelde. El revolucionario también está condicionado por el pasado. Podría no estar condicionado por Jesucristo o Gautama el Buda, pero está condicionado por Karl Marx, Mao Zedong, Josef Stalin, Adolf Hitler o Benito Mussolini, no importa quién le está condicionando. El revolucionario tiene su propia agrada Biblia, el capital, su tierra prometida, la Unión Soviética, su propia Meca, el Kremlin. Igual que, cualquier otra persona religiosa, no está viviendo de acuerdo a su propia conciencia. Está viviendo de acuerdo a una conciencia creada por otros. Por eso, el revolucionario no es otra cosa que un reaccionario. Quizá esté en contra de una cultura, pero está inmediatamente listo para la siguiente. Está yendo de una prisión a otra, del cristianismo al comunismo, de una religión a otra, del hinduismo al cristianismo. Cambia de prisión. Cambia de tirano. El rebelde simplemente abandona el pasado y no permite jamás que el pasado le domine. Es un proceso constante y continuo. Toda la vida del rebelde es un fuego que quema. Hasta el último aliento es nuevo, es joven. Nunca responderá a ninguna situación de acuerdo a su experiencia pasada, responderá a cada situación de acuerdo a su conciencia actual. Para mí, ser un rebelde es la única manera de ser religioso, y las así llamadas religiones no son religiones en absoluto. Han destruido completamente a la humanidad, esclavizado a los seres humanos, encadenado sus espíritus, por eso, en la superficie parece que eres libre pero en lo profundo, en tu interior, las religiones han creado una cierta conciencia que sigue dominándote. Un rebelde es aquel que renuncia a todo el pasado porque quiere vivir su vida de acuerdo a sus propios anhelos, de acuerdo a su propia naturaleza, no de acuerdo a algún Gautama el Buda, de acuerdo a algún Jesús o Moisés. El rebelde es la única esperanza para el futuro de la humanidad. El rebelde destruirá dentro de sí, todas las religiones, todas las naciones, todas las razas. Porque están todas podridas, pasadas, obstaculizando el progreso de la evolución humana. No están permitiendo que nadie llegue a su pleno florecimiento, no quieren seres humanos sobre la tierra, quieren corderos. Jesús dice continuamente, yo soy tu pastor, y vosotros sois mis ovejas. Y siempre me he preguntado por qué ni un solo hombre se levantó y dijo, ¿qué tipo de tontería estás diciendo? Si nosotros somos ovejas, entonces tú, también eres una oveja, y si tú eres el pastor. Entonces nosotros, también somos pastores. No sólo sus contemporáneos, pero durante dos mil años no ha habido ningún cristiano que haya planteado la cuestión de que llamar a los seres humanos ovejas y llamarse a sí mismo el pastor, el salvador, es un insulto a la humanidad, una humillación muy grande. He venido a salvaros, y no se pudo salvar ni él. Casi la mitad de la humanidad está esperando todavía que regrese para salvarlos. Tú sólo no puedes salvarte, necesitas al hijo primogénito de Dios, Jesucristo. Y él ha prometido a su gente, volveré pronto, en esta misma vida vuestra, y han, pasado dos mil años, han pasado muchas vidas y no parece haber signos, ni señales. Pero todas las religiones han hecho lo mismo de muchas maneras. Krishna dice en el Jita que siempre que haya sufrimiento, siempre que haya angustia, siempre que haya necesidad, volveré una y otra vez. Han pasado cinco mil años, y no ha sido visto ni una sola vez, no importa, una y otra vez. Esas personas, por muy bonitas que fueran sus afirmaciones, no fueron respetuosos con la humanidad. Un rebelde te respeta, respeta la vida, tiene una profunda reverencia por todo lo que crece, prospera, respira. No se coloca por encima de ti, no es más sagrado que tú, más elevado que tú, es uno entre vosotros. Sólo puede reclamar una cosa para sí, él tiene más valentía que tú. No puede salvarte, sólo tu valentía puede salvarte. No puede dirigirte, sólo tus propias entrañas pueden dirigirte a que realices tu vida. La rebelión es un estilo de vida. Para mí, es la única religión que es auténtica. Porque si vives de acuerdo a tu luz podrías equivocarte muchas veces y podrías caerte muchas veces. Pero en cada caída, en cada equivocación te harás más sabio, más inteligente, más comprensivo, más humano. No hay otra forma de aprender que cometiendo errores. Pero no vuelvas a cometer el mismo error. No existe más Dios que tu propia conciencia. No hace falta ningún Papa, Ayatolá Jomeini o Sankaracharya, para mediar entre tú y Dios. Esos son los criminales más grandes del mundo, porque están explotando tu invalidez. Hace algún tiempo el Papa anunció un nuevo pecado, uno no debería confesarse directamente con Dios, tienes que confesarte a través del sacerdote. Confesarse directamente con Dios, comunicarse directamente con Él, es un nuevo pecado. Es curioso. Puedes ver claramente que esto no es religión, esto es un negocio, porque si la gente empieza a confesarse directamente con Dios, entonces, ¿quién va a ir a confesarse con el sacerdote y va a pagar la multa? El sacerdote se vuelve innecesario, el Papa se vuelve innecesario. Todos los sacerdotes, están pretendiendo ser los intermediarios entre tú y la fuente última de la vida. No saben nada de la fuente última de la vida. Pero tu fuente de la vida es también la fuente última de la vida, porque no estamos separados. Ningún hombre es una isla, por debajo somos un vasto continente. Quizá en la superficie pareces como una isla, y hay muchas islas, pero en lo profundo del océano nos encontramos. Formas parte de una tierra, de un continente. Lo mismo es verdad acerca de tu conciencia. Pero uno tiene que liberarse de las iglesias, de los templos, de las mezquitas, de las sinagogas. Uno tiene que ser solo unoísmo, y aceptar el desafío de la vida, te lleve donde te lleve. Tú eres el único guía. Eres tu propio maestro. Es una vieja asociación y un malentendido que ser un inconformista es ser un rebelde. El inconformista es un reaccionario, actúa por enfado, rabia, violencia y ego. Su acción no está basada en la conciencia. A pesar de que va en contra de la sociedad, esto no es necesariamente estar en lo cierto. De hecho, la mayoría de las veces moverse de un extremo a otro es ir de una equivocación a otra. El rebelde es un tremendo equilibrio, y eso no es posible sin conciencia, vigilancia y una compasión inmensa. No es una reacción, es una acción, no va en contra de lo viejo, sino a favor de lo nuevo. El no conformista sólo está en contra de lo viejo, en contra de lo establecido, pero no tiene una concepción de por qué está en contra, no tiene una visión de futuro. ¿Qué sucederá si tiene éxito? Estará perdido, totalmente avergonzado. Nunca había pensado sobre ello. No ha sentido la vergüenza porque nunca ha triunfado. Su fracaso ha sido un gran refugio para él. Cuando digo reacción, quiero decir que tu orientación es básicamente dependiente, no estás actuando desde la libertad y la independencia. Esto tiene unas implicaciones muy profundas. Significa que tu acción sólo es una consecuencia, también significa que tu acción puede ser muy fácilmente controlada. Hay una pequeña historia sobre Mujanas Rudin. Él era un inconformista, un fundamentalista reaccionario, una mente absolutamente negativa. Si su padre le decía, tienes que ir a la derecha, podías estar seguro que iría a la izquierda. Pronto el padre se hizo consciente de esto, y entonces no hubo problemas. Cuando quería que fuera a la derecha le decía, por favor, ve a la izquierda. Y muy ahí va a la derecha. Estaba desobedeciendo, era un inconformista, pero era totalmente inconsciente de que estaba siendo dictado, ordenado, controlado y que estaba haciendo lo que el padre quería, que hiciera. Poco a poco él también se dio cuenta, que está pasando. Antes mi padre solía enfadarse mucho porque me había dicho que fuera hacia la derecha y me iba a la izquierda. Sigo siendo tan desobediente como siempre, pero ahora nunca se queja. Pronto descubrió la estrategia. Un día el viejo padre y Nasrudin estaban cruzando el río con su burro, y en el burro llevaban un gran saco de azúcar. El saco estaba más inclinado hacia la derecha y existía el peligro de que pudiera caerse al río. El padre iba detrás y sabía, si le digo mueve el saco hacia la izquierda, tengo un hijo tan extraño que inmediatamente lo moverá hacia la derecha, y el saco se caerá al río y se echará a perder todo el azúcar. Por eso gritó. Nasrudin, mueve tu bolsa hacia la derecha esperando que la moviera hacia la izquierda de acuerdo a la vieja experiencia. Pero en esta ocasión Nasrudin había pensado lo mismo. Dijo. De acuerdo y movió la bolsa hacia la derecha y la bolsa se cayó al río. ¿Qué ha sucedido? Dijo el padre, ya no eres desobediente. Ahora decidiré yo, cada vez, si ser obediente o no contestó él. No tendré una filosofía fija sino que me iré moviendo acorde a la situación, porque has sido astuto conmigo, me has estado engañando. Soy tu hijo y a pesar de todo has estado engañándome. Me has estado dando órdenes para que desobedeciera. De ahora en adelante estate alerta, puede que obedezca, puede que desobedezca. Desde hoy voy a dejar de ser predecible, controlable, dejaré de estar en tus manos. El inconformista está siempre en manos de la sociedad y los poderes fácticos. Los poderes fácticos sólo tienen que ser un poco más listos y astutos, y entonces pueden utilizar al inconformista con mucha facilidad, sin ninguna dificultad. Pero los poderes fácticos nunca pueden usar al rebelde porque no está reaccionando contra ellos. Él tiene una visión de futuro, de un nuevo hombre, de una nueva humanidad. Está trabajando para crear ese sueño, para hacerlo realidad. Si está en contra de la sociedad, lo hace porque la sociedad es un obstáculo, para su sueño. Su foco no está en los poderes fácticos, su foco está en un futuro desconocido, una posibilidad potencial. Actúa a partir de su libertad, a partir de su visión, a partir de su futuro. Su conciencia decide en qué dirección ir. ¿Cómo está relacionado tu rebelde con Sorba el Buda? Mi rebelde, mi nuevo hombre, es Sorba el Buda. La humanidad ha vivido creyendo o bien en la realidad del espíritu y la irrealidad de la materia, o en la realidad de la materia y la irrealidad del espíritu. Puedes dividir a la humanidad, en el pasado, en espiritualistas o materialistas. Pero nadie se ha ocupado de mirar la realidad del hombre. Es ambos a la vez. No es sólo espiritual, no es sólo conciencia, ni es sólo materia. Es una tremenda armonía entre materia y conciencia. O quizá la materia y la conciencia no son dos cosas sino sólo dos aspectos de una realidad, la materia es la parte externa de la conciencia, y la conciencia es la interioridad de la materia. Pero no ha habido ni un solo filósofo, sabio o místico religioso en el pasado que haya declarado su unidad, todos ellos estaban a favor de la división del hombre, llamando a una carreal y a la otra irreal. Eso ha creado una atmósfera de esquizofrenia por toda la tierra. Tú no puedes vivir sólo, como un cuerpo. Eso es lo que Jesús quiere decir cuando dice. No sólo de pan vive el hombre, pero eso es sólo la mitad de la verdad. No puedes vivir sólo, como conciencia, no puedes vivir tampoco sólo de pan. Tu ser tiene dos dimensiones, y ambas dimensiones tienen que ser satisfechas, hay que darles la misma oportunidad de crecimiento. Pero el pasado ha estado bien a favor de uno o en contra del otro, o a favor del otro y en contra del primero. El hombre como totalidad no ha sido aceptado. Eso ha creado sufrimiento, angustia y una tremenda oscuridad, una noche que ha durado cuatro mil años, que parece no temer fin. Si escuchas al cuerpo, te condenas a ti mismo, si no escuchas al cuerpo, sufres, tienes hambre, eres pobre, tienes sed. Si sólo escuchas a tu conciencia, tu crecimiento estará desequilibrado, tu conciencia crecerá pero tu cuerpo se encogerá y se perderá el equilibrio. Y en el equilibrio está tu salud, en el equilibrio está tu totalidad, en el equilibrio está tu alegría, tu canción, tu baile. Occidente ha escogido escuchar al cuerpo, y se ha vuelto completamente sordo en lo que expecta a la realidad de la conciencia. El resultado, por último, es una gran ciencia, una gran tecnología, una sociedad afluente, una riqueza de cosas mundanas, profanas. Y en medio de toda esta abundancia, un hombre pobre sin espíritu, completamente perdido, sin saber quién es, sin saber por qué es, sintiéndose casi un accidente o un monstruo de la naturaleza. A menos que la conciencia crezca simultáneamente con la riqueza del mundo material, el cuerpo materia se vuelve muy pesado y el espíritu se debilita demasiado. Estas demasiado cargado con tus propias invenciones, tus propios descubrimientos. En vez de crear una hermosa vida para ti, crean una vida que según toda la inteligencia de Occidente no merece ser vivida. Oriente ha escogido la conciencia y ha condenado la materia y todo lo material, incluido el cuerpo, como maya, como ilusorio, como un espejismo en un desierto, que sólo parece pero no tiene realidad en sí mismo. Oriente ha creado a Gautama el Buda, a Mahabira, a Patanjali, a Kabir, a Farid, a Raidas, un gran linaje de personas con una gran conciencia. Un gran despertar. Pero también ha, creado millones de pobres, hambrientos, famélicos, que mueren como perros, sin suficiente alimento, sin agua potable para beber, sin suficiente ropa, sin suficientes viviendas. Una situación extraña. En Occidente, cada seis meses tienen que echar al mar productos lácteos y otros productos alimenticios valorados en billones y billones de dólares porque son un excedente. No quieren sobrecargar sus almacenes, no quieren bajar los precios y destruir su estructura económica. Por un lado, en Etiopía estaban muriendo mil personas al día, y al mismo tiempo el mercado común europeo estaba destruyendo tanta comida que sólo el coste de destruirlo era de millones de dólares. Ese no es el coste de la comida, es el coste de llevarlo hasta el mar y arrojarlo allí. ¿Quién es el responsable de esta situación? El hombre rico de Occidente está buscando su alma y encontrándose vacío, sin nada de amor, sólo deseo, sin oración, sólo palabras repetidas como un loro aprendidas en la catequesis del domingo. No tiene religiosidad, no siente nada por los demás seres humanos, ningún respeto por la vida, por los pájaros, por los árboles, por los animales, destruir es tan fácil. Hiroshima y Nagasaki no hubieran sucedido si el hombre no pensara que es sólo materia. No se habrían acumulado tantas armas nucleares si el hombre pensara que es un dios escondido, un esplendor escondido, no para ser destruido, sino descubierto, no para ser destruido, sino para ser traído a la luz, un templo de Dios. Pero si el hombre sólo es materia, sólo química, física, un esqueleto cubierto de piel, entonces con la muerte morirá todo, no quedará nada. Por eso es posible que un Adolf Hitler mate seis millones de personas sin ningún escrúpulo. Si las personas son sólo materia, no se plantea el pensarlo dos veces. Occidente ha perdido su espíritu, su interioridad. Rodeado de vacío, aburrimiento. Angustia, no se encuentra a sí mismo. Todo el éxito de la ciencia se demuestra inútil porque la casa está completamente llena de todo, pero falta el amo de la casa. Aquí, en Oriente, el amo está vivo pero la casa está vacía. Es difícil regocijarse con los estómagos vacíos, con cuerpos enfermos, con la muerte rodeándote, es imposible meditar. Por eso, innecesariamente, hemos sido perdedores. Todos nuestros santos y todos nuestros filósofos, espiritualistas y materialistas ambos, son responsables de este inmenso crimen en contra del hombre. Sorba el Buda es la respuesta. Es la síntesis de la materia y el espíritu. Es la declaración de que no existe un conflicto entre la materia y la conciencia, de que podemos ser ricos en ambos sentidos. Nosotros podemos tener todo lo que el mundo nos puede proveer, todo lo que la ciencia y la tecnología pueden producir, y podemos seguir teniendo lo que Buda. Kavir y Nanak encuentran en su ser interno, las flores del éstasis, la fragancia de la divinidad, las alas de la última liberación. Sorba el Buda es el nuevo hombre, es el rebelde. Su rebelión consiste en destruir la esquizofrenia del hombre, destruir su división. Destruir la espiritualidad como algo en contra del materialismo, destruir el materialismo, como algo en contra de la espiritualidad. Es una declaración de que el cuerpo y el alma están unidas, que la existencia está llena de espiritualidad, que las montañas están vivas. Que los árboles sienten, que toda la existencia es ambos o quizá una sola energía expresándose a sí misma en dos formas, como materia y como conciencia. Cuando la energía está purificada se expresa a sí misma como conciencia, cuando la energía es burda. Sin purificar, densa, aparece como materia. Pero toda la existencia no es otra cosa que un campo de energía. Esa es mi experiencia, no es mi filosofía. Y esto está apoyado por la física moderna y sus investigaciones, la existencia es energía. Podemos permitirle al hombre que tenga ambos mundos a la vez. No necesita renunciar a este mundo para tener el otro mundo, ni tampoco tiene que negar el otro mundo para disfrutar de éste. De hecho, tener un solo mundo cuando podrías tener los dos es ser innecesariamente pobre. Sorba el Buda es la posibilidad más rica. Él vivirá su naturaleza al máximo y cantará la canción de esta tierra. No traicionará a la tierra ni tampoco al cielo. Reclamará todo lo que tiene esta tierra, todas las flores, todos los placeres, y también reclamará las estrellas en el cielo. Reclamará toda la existencia como su casa. El hombre del pasado era pobre porque dividía la existencia. El nuevo hombre, mi rebelde, Sorba el Buda, reclama el mundo entero como su casa. Todo lo que contiene es para nosotros, y tenemos que usarlo de todas las formas posibles, sin culpa, sin conflicto. Sin temer que elegir. Disfruta sin escoger de todo lo que la materia es capaz de darte, y disfruta todo lo que la conciencia es capaz de darte. Sé un Sorba, pero no te detengas ahí. Sigue caminando hacia ser un Buda. Sorba es una mitad, Buda es la otra mitad. Hay una antigua historia. En un bosque cerca de una ciudad vivían dos mendigos. Naturalmente, eran enemigos entre ellos. Como lo son todos los profesionales, dos médicos, dos profesores, dos santos. Uno era ciego y el otro era cojo, y ambos muy competitivos, se pasaban todo el día compitiendo entre ellos en la ciudad. Pero una noche sus cabañas se incendiaron, porque se estaba quemando todo el bosque. El ciego podía correr, pero no podía ver por dónde, no podía ver por dónde no se había extendido el fuego. El cojo podía ver que todavía quedaban posibilidades de salir de ese fuego, pero no podía salir corriendo. El fuego iba demasiado rápido, demasiado salvaje, por eso el cojo sólo podía ver cómo llegaba su muerte. Se dieron cuenta de que se necesitaban. El cojo tuvo una realización súbita, el otro hombre puede correr, el ciego puede correr y yo puedo ver. Se olvidaron de su rivalidad. En un momento tan crítico, cuando ambos estaban enfrentándose a la muerte, cada uno se olvidó de sus estúpidas enemistades. Crearon una gran síntesis. Acordaron que el ciego llevaría al cojo en sus hombros y funcionarían como un solo hombre, el cojo podía ver y el ciego podía correr. Salvaron sus vidas. Y como se salvaron la vida mutuamente se hicieron amigos, por primera vez dejaron a un lado su antagonismo. Sorba está ciego, no puede ver, pero puede bailar, puede cantar, puede disfrutar. El Buda, puede ver, pero sólo puede ver. Es pura visión, claridad y percepción, pero no puede bailar, está tuyido, no puede cantar, no puede disfrutar. Ha llegado la hora. El mundo es un fuego salvaje, todo el mundo está en peligro. El encuentro de Sorba y Buda puede salvar a toda la humanidad. Su encuentro es la única esperanza. Buda puede aportar la conciencia, la claridad, los ojos para ver el más allá, ojos para ver aquello que es casi invisible. Sorba puede dar todo su ser a la visión de Buda y dejar que no se quede sólo en una visión seca, sino hacerla un estilo de vida danzante, alborozado, extático. Le estoy dando a Buda energía para bailar, y le estoy dando a Sorba ojos para ver más allá de los cielos, hacia lejanas metas de la existencia y de la evolución. Mi rebelde no es otro que Sorba el Buda.